Tras la aparición de la bola de hielo gigante en pico polar han aparecido muchísimas cosas más en el juego Como las televisiones que han empezado a encenderse Todas las teles de Fortnite ahora mismo estarían encendidas con un aviso de alerta que está ahora mismo en el mapa Ese vídeo lo he traído anteriormente al canal así que si alguien no lo ha visto recomiendo que lo veáis porque está muy pero que muy bien Pero no solamente eso sino que tras todo lo que está ocurriendo va a llegar un evento a Fortnite con regalos gratis Que podremos conseguir durante los diferentes días del mismo evento y estos serían los regalos De momento hay dos que estarían confirmados esta pantalla que estáis viendo por aquí nos confirma dos de ellos Los demás no sabemos si va a haber más regalos o solamente experiencia De hecho fijaros que sería un evento parecido al que tuvimos con los 14 días de Fortnite Fijaros que pone día 1, día 2, día 3 y así hasta no sabemos exactamente si serán un total de 5, 6 días o 7 lo que dure el evento Pero con este evento los regalos que vamos a tener son dos de momento confirmados Uno de ellos sería este de aquí que lo pongo así para que lo podáis ver muchísimo mejor Sería una La Delta con un trineo azul que está muy muy chulo a mi personalmente me encanta Y encima si nos lo van a dar gratis aún mejor Luego por otro lado tenemos también otra cosa que personalmente me parece increíble Y sería el camuflaje que estáis viendo en pantalla que nos lo darían tras completar el primer desafío de todos Por otro lado los desafíos tenemos ya algunos de ellos confirmados que serían los siguientes Completa los desafíos de la tormenta de hielo, inflige daños a la legión de hielo Inflige daño a la legión de hielo en una única partida Lo mismo pero con armas explosivas Pero también tendríamos otros que serían con rifles de asalto, pistolas, escopetas, SMG Y luego destruye un fragmento de hielo Todo esto será lo que viviremos en ese evento Va a ser un evento bastante guay en el cual van a aparecer enemigos en el mapa Y esos enemigos tendremos que matarlos con diferentes almas para que vayamos completando los desafíos Y de esa manera conseguir estos dos ítems totalmente gratis Y lo dicho chicos, en cuanto estén disponibles Aquí estaremos en el canal para conseguirlos a tope y que los podáis ver en una partida y demás Así que ya sabéis, si no os queréis perder nada de ese evento Lo que podéis hacer es suscribiros al canal chicos de Zokito Que es totalmente gratis, lo tenéis por abajo en la descripción Le dais a suscribirse, activar la campanita para que os pueda llegar una notificación Y sobre todo dejar un buen like para apoyar el vídeo Dicho esto, os dejo con la partida muy atentos de verdad chicos al canal Porque estos días está siendo una verdadera locura Hoy empezamos en Rivera Repipi y wow Que manera de empezar Ahí abajo tenemos fogata, ahora tenemos que cogerla Pero antes de nada vamos a coger por aquí Este subfusil que nos va a ir bastante, bastante bien de hecho Y luego por otro lado tenemos la fogata Que seguramente en el caso de que se cierre lejos Porque así va a ser mi suerte Se va a cerrar lejos, pues tendremos que echarla O igual viene alguno y me revienta la vida Y tenemos que ponernos 40 fogatas ahí en el suelo Abajo estoy escuchando cofres Lo cual me parece bastante bien Pero antes también me voy a llevar el material Que ya sabéis que es súper importante Y espero que no se me líe esta partida por el material Porque últimamente se me va demasiado de las manos Se me pasa a coger material Porque lo único que hago es buscar enemigos Y buscar enemigos Y luego los enemigos que mato Casualmente no tienen demasiado material Pues se nos lían, se nos lían Así que hoy no nos va a ocurrir eso chicos No me va a faltar material en la partida 3 minutos más tarde Zoco está sin material Y lo matan Ya ves Como ocurrirá eso tan maravilloso Oye nada de armadura Por favor un poquito de armadura Aquí para el señor Zoco Uy 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 Se ha encendido mi radar chicos Iba un poco así Con los ojos bien abiertos Y se ha encendido mi radar de enemigos Tenemos uno aquí Tenemos uno aquí Que seguramente esté dentro de esto Coge un coa No, no lo coge Decide que no era buena idea Vale, pues yo tampoco me voy a tirar Porque tampoco me parece buena idea Cago en todo Este hombre es un poco pesado Me va a matar al final De la avioneta Pero bueno ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer con esta gente? Trampas no hay, ¿no? Vale, bien, 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 bien Esto me lo quedo Esto me lo quedo Esto me lo quedo Me llevaría a esto Pero es que no quiero tirar nada Si os digo la verdad La madre que lo ha parido Un rival duro, ¿eh? Un rival duro cuanto menos Pero ahí ha estado Ahí ha estado, chicos Ahí ha estado Ahí ha estado Menos mal que llevaba esto, ¿eh? Menos mal que llevaba esto Menos mal que le... Increíble Increíble, de verdad Increíble lo que hemos tenido que sufrir aquí Para matar a este hombre Pero bueno Y de eso Que le hemos reventado con la escar Me cago en todo Qué rabia ¿Vamos? Están rebotando muy mal, tío Están rebotando muy mal, tío Vamos a ver que se había metido ahí de suerte ¿Vale? Va a entrar a la casa, ¿eh? Vale, bien Un momentito Que no hay aquí trampas Vale, no hay nada Pues nos vamos a quedar con esto Nos vamos a quedar también con esto Las cartas de momento Voy a llevar esta que llevamos Y... Poquito más A ver, la idea sería No ser el parguila que esté en medio Vale, chicos Vamos a ver esto Cómo nos sale ¿De dónde cojones me dispara? ¿Y por qué viene a rusarme este hombre a mí? ¿De qué viene a rusarme este hombre? Un momentito Vamos a ser listos, chicos Vamos a ser listos Vamos a ser listos Vamos a ser listos Joder, macho, tío Lo tenía hecho Lo tenía hecho, tío Lo tenía más que hecho Lo tenía más que hecho antes, macho Lo peor de todo es que creo que por aquí hay alguien más Vale, dame esto Necesito otra fogata, ¿eh? Necesito otra fogata, pero es que ahora mismo Lo tengo un poquito jodido Creo que tengo uno en la espalda No sé por qué me da Que ahí abajo había otro, ¿eh? Míralo ¿Cómo lo sabía, tío? ¿Cómo lo sabía que esto no había terminado aquí? ¿Cómo lo sabía, macho? Vale, pues... Nos vamos para el punto Me tengo que meter ya Y pilla todo el rato dentro de esto Esto está muy, muy mal Porque ahora mismo un tiro... Un tiro de francotirador Es suficiente para... Para matarme, chicos Vamos a ver qué pasa aquí Vamos a ver qué pasa Pero la partida está un poquito jodida No sé, no sé, no sé Lo sé, pero es que era la única idea, chicos ¿Qué tenía ahí? No sé qué se están pelando Pero ahora mismo tengo que ser listo ¡Vámonos! Me la he jugado mucho Me he puesto muy nervioso Por eso he sido muy lento Sé que ahí lo he hecho bastante, bastante lento El tema de sacar la lanzadera Pero es que estaba súper nervioso O sea, estaba muy nervioso Porque tenía que editar Tenía que salir Tenía un tío arriba Y de verdad Que ahí los nervios me han podido De verdad, malditos nervios De verdad, me cago en los nervios